Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy la profesora Helen del curso de Geometría y hoy grabaremos la semana 17. A esta semana le corresponde dos temas, la parte de circunferencia y lo que viene a ser una parábola, definición, elementos y las ecuaciones de la parábola. Entonces vamos a empezar viendo sobre la parte de circunferencia. ¿Qué viene a ser una circunferencia? Una circunferencia va a ser el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces veamos, en el plano, por ejemplo, podemos ubicar nuestro punto fijo, el punto O de coordenadas X0, Y0. Este punto se le conoce como el centro. Entonces la circunferencia va a ser el lugar geométrico de todos los puntos que siempre equidisten de este punto fijo llamado centro. De tal manera que si nosotros unimos el centro con cualquier punto de nuestra circunferencia, esa longitud nos representa el radio. Entonces vamos a ver las ecuaciones para esta circunferencia. La ecuación ordinaria es cuando ese centro, el punto O, está ubicado en cualquier punto del plano cartesiano. Por lo tanto, hemos representado al centro de coordenadas X0, Y0. Entonces la ecuación de la circunferencia es de la forma X menos la abscisa del centro. En este caso la abscisa del centro es X0. Y0 elevado al cuadrado, más Y menos la ordenada del centro, Y0 elevado al cuadrado. Y esto es igual a radio a la longitud del radio al cuadrado. Vendría a ser la ecuación ordinaria para la circunferencia. La ecuación canónica se refiere cuando nuestro centro es el origen de coordenadas. Es un caso particular, cuando el centro ahora es el punto 0,0. Entonces reemplazando en la ecuación ordinaria la abscisa 0, la ordenada también resulta 0. Entonces la ecuación de la circunferencia se reduce a la forma X al cuadrado más Y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Vendría a ser la ecuación canónica. La ecuación general, digamos que una ecuación cuadrática de dos variables siempre nos va a representar una circunferencia. Vendría a ser la ecuación general para la circunferencia. Digamos que cuando nosotros tenemos la ecuación ordinaria, para llegar a la ecuación general simplemente se desarrolla este primer cuadrado. Nosotros desarrollamos este segundo cuadrado, sumamos y todo pasamos a un solo miembro. Y lo que vamos a obtener es nuestra ecuación general. Entonces vamos a colocar, para poder llegar de la ecuación ordinaria a la ecuación general simplemente es desarrollar estos dos cuadrados. Entonces aquí colocamos, es desarrollar, es desarrollar los cuadrados. Y para poder llegar de la ecuación general a la ordinaria. Completamos cuadrados. Más que todo vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen que la ecuación de la circunferencia es de la forma x menos 3 al cuadrado más y más 1 elevado al cuadrado es igual a 3. Entonces, esta ecuación nos representa una circunferencia tan solo al ver la ecuación de la circunferencia se deduce cuáles son las coordenadas del centro y cuál es la longitud del radio. Por ejemplo, en este caso, las coordenadas del centro va a ser lo que acompaña a x 3, lo que acompaña a y es 1. Pero en este caso, este signo es positivo. En la ecuación ordinaria, siempre los signos son negativos. Entonces, hacemos el cambio. Vendrá a ser menos 1. Entonces, las coordenadas del centro, 3,1. Y la longitud del radio, siempre, esta suma de cuadrados es igual a r al cuadrado. Por lo tanto, la longitud del radio va a ser igual a raíz de 3. Entonces, ¿qué nos conviene? Siempre expresar a la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria. Entonces, hay ejercicios, hay problemas que a veces nos brindan la ecuación de la circunferencia en su forma general. Entonces, completando cuadrados, lo llevamos a su forma ordinaria. Entonces, aquí el procedimiento es completar cuadrados. Entonces, vamos a ver de forma general cómo se completa cuadrados. Claro que esta parte de completar cuadrados también se vio en la parte de álgebra. Entonces, vamos a, digamos, recordar de manera general. Entonces, colocamos como una observación. Nosotros tenemos la ecuación de la circunferencia de la siguiente manera. X al cuadrado más Y al cuadrado más D por X más E por Y más F igual a 0. Entonces, completando cuadrados, debemos coger los términos que contienen a X, a la variable X. X al cuadrado más D por X. A este término lineal le acompaña el coeficiente D. Por lo tanto, le vamos a sumar. Le sumamos la mitad del coeficiente del término lineal X y elevamos al cuadrado. Para que no se altere la igualdad, restamos. De la misma manera, vamos a coger ahora a los términos que contienen a la variable Y. Y al cuadrado más E por Y. nuevamente, para completar cuadrados, sumamos la mitad del coeficiente del término lineal de Y, que es E, al cuadrado. Y para que no se altere la igualdad, restamos la misma cantidad E medios al cuadrado. Y a esto, le vamos a sumar F. La constante F igual a 0. Entonces, toda esta suma es igual a X más D medios elevado al cuadrado. de la misma manera, podemos observar que esta otra suma resulta igual a Y más E medios elevado al cuadrado. entonces, ordenando, nos queda como X más de medios elevado al cuadrado, más Y más de medios elevado al cuadrado, y todo, los términos y todas las constantes pasamos al otro miembro. este término de medios elevado al cuadrado pasa al otro lado y nos va a quedar como D cuadrado sobre 4. Nuevamente, este otro término, esa constante, elevado al cuadrado, pasa al otro miembro y nos queda E cuadrado sobre 4 menos F es igual a toda esta suma de cuadrados. Entonces, podemos observar que toda esta ecuación es algo similar a la ecuación ordinaria de la circunferencia. Es decir, de la ecuación general hemos llegado a la forma ordinaria y cuando está en esta manera y cuando está en esta manera es fácil observar cuáles son las coordenadas del centro. Las coordenadas del centro es lo que acompaña a X pero siempre en la ecuación aparece el negativo. Como aquí es positivo entonces cambiamos el signo menos D medios coma nuevamente en la ecuación es negativo. Aquí es positivo vendrá a ser menos E medios. y la longitud del radio al cuadrado es igual a D al cuadrado sobre 4 más E al cuadrado sobre 4 menos F. Vendrían a ser las coordenadas del centro de la circunferencia y la longitud del radio cuando nosotros tenemos la ecuación general de nuestra circunferencia. de la circunferencia